¡Gracias! Una vez dejé el ritmo conmigo Lo tuve que pedir en la casa de un amigo Espero que la música levante Ventre los muertos vivos Espíritu Que viaja en el tiempo, viaja en el tiempo Espero que mi música te guste Solo quiero bailar con vos Solo quiero bailar Solo quiero bailar con vos Solo quiero bailar con vos Solo quiero bailar Solo quiero bailar Solo quiero bailar Solo quiero bailar con vos Y descifré Tu mensaje secreto Me tuve que mirar Un día entero al espejo Espero que el camino me haga fuerte Para mirarte de frente Bajando la montaña Bajando la montaña Bajando la montaña Ya no quiero bailar solo Solo quiero bailar con vos Solo quiero bailar Solo quiero bailar con vos Que seue en la montaña No Solo quiero bailar con vos Solo quiero bailar con vos Solo quiero bailar, solo quiero bailar con vos Gracias por ver el video